Dinolingo 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 Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Cinco parió Cinco crió y a todos los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba blancos y negros detrás de la escoba Cinco parió Cinco crió y a todos los cinco tetita les dio palmas palmitas higos y castañitas azúcar y turrón que rica colección palmas palmitas higos y castañitas azúcar y turrón que ricas que ricas que ricas palmas palmitas que ricas están palmas palmitas higos y castañitas azúcar y turrón para mi niños son palmitas ¡Gracias!